Vino a Madonna y lo eno alenu mas y adenu con el alenu mas y adenu con el enejo que toca hoy Vamos a ver, toca el Zoar Parashat Emor Kuf Ale, vamos a decir 101 Página Bet Ahora sobre Yoma Kipurim ¿Por qué se llama Yoma Kipurim? Yoma Kipurim porque se hace Kapara se juzga tanto como el Rosh Hashanah Se juzga a quien? Tanto a los vivos como a los muertos Por eso hay el Isco, el curatorio de los fallecidos, etc. Por eso la costumbre ir al cementerio antes de Rosh Hashanah y antes de Kipurim Empieza Amar Dice Amar Biyosei Dijo Biyosei Lamatnu Estudiamos Benatan aharon al shenei asehirim goralot Y dio a haron sobre los dos chivos El sorteo Desde uno para el Hashem Uno para el Azazel Uno para Hashem El otro para el Satán Entonces que se le hace honor al Satán Se le hace honor ¿Acaso tuviste a un esclavo que venga a jugar, que venga a hacer juegos de goralot, de suerte, de sorteos con su Señor? El Satán con Akadosh Baruch Hu Va a comparar Que el Satán es un sirviente a Akadosh Baruch Hu Porque cuál es lo que se acostumbra en el mundo Que el esclavo recibe solamente lo que le da a su Señor Un Meshiv Muy bien la pregunta Se prepara para acusar, para kismear Contra el pueblo de Israel Para que no tenga la excusa Se le da entonces una parte para entretenerlo Entonces, le damos una parte para entretener al Satán Como un hueso o un perro Correcto Ve a goral Entonces Se hace el sorteo Azze ole alab me elab El goral, el sorteo sale solo Y da los resultados solo como son esperados De amar a rabbi yehuda, amar a rabbi tzhak Porque dijo a rabbi yehuda que dijo a rabbi tzhak Dabar el yoma tzati vagoral Un asunto muy elevado Encontré en esto del sorteo que se hace con los chivos en yoma kipurim Seguro que se hace un sorteo Y es según el sorteo La gente no sabe el resultado Seguro que es así No hay dudas El goral dice esta es la parte de yehuda Esa es la tribu de Binyamin Esta es la parte de la tribu de Binyamin Bejule, etc Bejen kulami Así con cada tribu Y con cada tribu Afgan, pero aquí Eso es cuando la repartición de la tierra de Israel Pero aquí en este goral Debido a que el cohen tomó con sus manos El cohen los toma Puede tomar este Este lo puede pasar de alto El otro también Lo sube Lo sube en la mano el cohen Y otra vez lo coloca en su mismo lugar Y eso es lo que está escrito Bezem shekatuf Behaseir Behaseir El chivo Asher ala alaba goral El cual subió Salió sobre él La ¿Cómo sirve la goral? El sorteo Salió sobre él el sorteo El sorteo Salió ganador Salió para este Pero lo subió Lo subió para demostrar que es ese Alá alab Que si subió De veras se sube Cuando alguien se compromete con algo Uno sube Verán señal Demostrando lo que hizo Beelosevil bat Y no solamente esto Ela Si no Behol Zvan Shamekatrek Muhan Benitená Lo reshut En cada vez Cada, cada vez Que el acusador Está preparado Para cumplir su misión Y se le dio el permiso Para hacerlo De lo shamay Siempre hay que darle una carnada A este Mecatrek Para entretenerlo Para desviarlo Para distraerlo Y que no se ocupe de Israel Sino que se ocupe de eso Mecatrek es usador En este día De Yom Kippur Está ya preparado De antemano Está preparado El Mecatrek El acusador Para espiar Para ver Para espiar Y buscar lo malo De la tierra Que está pasando Aquí en la tierra Malo Para acusarlo A Dios ¿Para qué? Pues su función ¿Verdad? Ya perder las cosas Zehu Shekatu Por eso está escrito Bayo Merashem El asatam Meha Intavo Le dijo Hashem El asatam ¿De dónde tú vienes? Bareila matnu Y ya estudiamos Meshot Va'aretz Mahu Quiere decir Empezó A Deambular Por la tierra El asatam A categor A gadol De A mecatrek En Israel Es el defensor El más grande Defensor Y es el más grande Acusador De Israel A la vez Va'arei E'idu E'idu A'chaberim Por lo tanto Sobre esto Atestiguaron Los jaberim Los jaberim Son los que estaban Sentados Estudiando Con el bishim Con el bishim Bar yohai El zoah ¿Verdad? Son los jaberim Los amigos En el bishim En el bishim En ese mismo momento Israel estaba preparada Los israelíes Estaban preparados Para pasar Para pasar el mar El mar rojo Y para cobrárselas A los egipcios Amar Y yo observé Y yo observé Haciendo justicia Haciendo justicia ¿Cuál es la diferencia Entre los israelíes? O Yamutu Kulam Yachat Entonces Perdón Entonces hay que morir Todos juntos ¿Verdad? Se comportan igual O Yachzeru Kulam Le Mitzrayim O Que regresen Todos Otra vez A Egipto A Egipto Beloh Atahu She'am Harta Babadum Be'inu Otam Arba Meot Y no eres tú Akadosh Baruchuel Que dijo Que lo harán Hacer Que lo van a maltratar Y que lo van a esclavizar Por Cuatrocientos Años Varei Lo Habdu Lo Habru Meheshbon Ela Redush Anim Beloyoter Pero no han pasado Todavía Cuatrocientos Años Solamente Pasaron Doscientos Diez Años Y no más Nos ha cumplido El plazo Como tú lo estás sacando Antes del tiempo Argumentos ¿Verdad? Argumentos Contra Dios Satán 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 viene con argumentos La persona 120 años Se va de este mundo ¿Qué va a decir? Una sola pregunta Que le haga No va a tener Cómo contestar De la vergüenza El alma Va a estar En shock Amar Akadosh Baruch Hu Dijo Akadosh Baruch Hu ¿Qué voy a hacer? Tengo que ocuparme muy bien De estas preguntas La respuesta La respuesta Son preguntas Al aire Son muy bien Tan fundamentadas Él viene con una intención Él quiere ganar Por supuesto ¿Verdad? Pero al menos Yo le doy otro premio Que es mayor Y se puede Él entretener Con ese premio Lo distraigo ¿Y qué pasa con eso? Deja a mis hijos Tranquilos Pasan El mar Lo voy a distraer Y aquí encontré Con qué lo voy a entretener Entonces le dijo Al Satán ¿Acaso pusiste Tus ojos En mi siervo En Yoh? En Joh ¿Quién era Yoh? ¿Yoh era un sardík No judío? Cuando leemos Yoh En Tishavea ¿Verdad? Le hemos acostumbrado A leer Yoh En Tishavea Entonces Yoh Era un Goy No judío Pero era sardík Completo Era sardík Completo El Satán Le dice Vamos a ver Si aquí lo dice Pues Entonces Dios le dice ¿Acaso pusiste Los ojos En Yoh? Para entretenerte Le hay que tener Con otro sardík Otro premio Grande ¿Acaso Moshe no era Como yo? No hay como yo En toda la tierra Ahí se cayó El Satán El acusador Y no Yoh siguió hablando Cuando vio Mira Hay otro premio Que es más fácil Y tan grande Como Yoh Que no hay como otro En el mundo Como él El pueblo Dice Me voy a ocupar De Yoh También habrá entendido Que era una presa Más fácil ¿No? Puede ser Vaya Yoh 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 Acaso Hay otro Que teme A Yoh Que teme A Dios Como Dios Hay alguien Tan temeroso De Dios O sea Una presa Porque el Satán No va A los que no cumplen Ya son Son clientes Ya Está esperando Que se mueran Al Satán Dice Que le gusta Presas grandes ¿Verdad? Es un carnívoro Grande Le gusta Presas grandes Le gusta Trofeos Saptikim Hasidim Personas Que Ok Yo se dice Aquí Continúa Aquí En el Mor La misma página Dice Da un ejemplo Eso de entretener A Yoh Da un ejemplo Aquí Que Mashal Un ejemplo ¿Verdad? Viene un pastor Que quiere pasar Todo su rebaño Por un río Tiene que pasar Todo el rebaño Por un río Para pasar De un lado Al otro lado Abar Zaheb Leacer Etzono Pasó Un Lobo Para Mocomerse Auna Obecha Voy a hacer Problema En el rebaño El roe Que era muy Inteligente Amar Ma Esed Dijo ¿Qué voy a hacer? Array Veod Shehani M'avir Atelahim Hu Yashhit Etzoni M'intayok Pasó Aki A los Cabritos Chiquitos Tier Nito El Bay Vata Kar Anas Sobecha Vata Todo el rebaño Lo Vata Kar Seban Ahí Seban A Dispersar Seban Aya Seban A Nasa Aina Vera Ben Atzon Taish Echad Me Taish Asade Levanto Su mirada Y vio Uno De estos Cabritas De esas silvestres Shaya Gadol Ve Hazat Era Grande Y era fuerte Esa cabra Era un ¿Cómo se llamaba? Un ovejo Eso Grande Amar Ashli Jezelefana Voy a tirarle Este Delante Para que se Entretenga Voy a entretener Voy a pasar Esto Como ese Fuerte Y es silvestre Se pone a pelear Con el lobo Mientras Están peleando Yo voy pasando Las ovejas ¿Ok? Así hizo A Kadosh Barujo Amar Dijo Vaday Aretay Shehad Gadol Takif Vejazah Kashlich Lefanab Entonces Claro Le voy a mandar A quien A un macho Cabrillo De estos Grande Que es fuerte Que ataca Delante De quien Delante De ese lobo Uveo Cheu Yaazok Bo Mientras tanto Que él se ocupa De él Yaabru Banay Pasarán Mis hijos Beló Imza Categor Ale No se va a encontrar No lo va a encontrar Categor No va a estar pendiente Mis hijos Va a estar pendiente Están luchando Con esa carnada Que yo le puse Millat Inmediatamente ¿Qué dice? Dice Bayom Merashem Elasatán Asam Talib Inmediatamente Le dice Hashem Elasatán Ah Pusita Atención At Chakadosh Baruchu Y Pero Tambiyahat Los puso A todos Juntos Chakadosh aquí están en sus manos el momento que está el satán ocupado con Jehov dejó a Israel a nadie que estuviera acusando a Israel ok afka también aquí también así hizo aquí quiere decir esta expresión bayomaze en este día a satán muhan le raguela arets el satán está preparado y es su función y está listo está presto para empezar a espiar a ver lo malo de la tierra hay que enviar delante de él algo que lo entretenga y que se ocupe de él y él se ocupe en ello y le parece algo atractivo la carnada buena que no esté perdiendo el tiempo con ella y se está entreteniendo con esto y se está entreteniendo con esto dejará Israel de lado no se ocupará de Israel y esto es un ejemplo un ejemplo que dice el que vaya a entrar a la casa del rey le dan un poquito de vino para que se alegre y no esté tan tenso verdad y pueda reverenciar al rey y tenga más soltura delante del rey y dice el que entra al vino sale un secreto verdad entonces es más fácil para decir la verdad delante del rey es como la poción para sacar la verdad está más relajado veimlo si no dice y amela shonara el amele si no él puede decir la shonara delante del rey si no dice la verdad cuando toma el vino puede decir algo que al rey no le gustó y entonces que al rey no le gustó se le va a quebrar la vida ese día y a veces se toman a los más grandes de la casa de la casa del rey de Beita Melech esta divur se le da a hablar a ellos mire su majestad vienen los más grandes del bebé mire su majestad quizá presentar a usted un señor que viene a hablar con usted va a hablar de esto de esto de esto un protocolo y lo ayuda Beamelech hace dim alab y el rey hace justicia según lo que le dice no lo que pensaba decir según lo que dice rabí yitzhak amad dijo rabí yitzhak mashal leshoté han imitza dipne amelech un ejemplo un ejemplo de una persona no inteligente de una manera estúpida que no sabe diferencia entre lo bueno y lo malo que se encuentra en el palacio delante del rey tenlo hay que darle un poquito de vino para que se suelta para que pueda ver su verdadera reacción delante del rey para el rey como es y después le puede decir mira todo lo que tú has hecho todas las cosas malas que has hecho y todas las cosas estúpidas que has hecho entonces él va a venir y va a empezar a decir alabar al rey no su majestad no fue mi intención no fue esto por favor perdóname etc y va a alabar al rey y va a decir siempre su majestad no hay nadie en el mundo como tú etc tu misericordia no te pongas bravo conmigo afkan también aquí así el 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 siempre delante del rey Israel no tribló a minja a zor Israel le da a él la minja este como se dice la minja el sacrificio esta la ofrenda la ofrenda la ofrenda esta que es el 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 la ofrenda Y en esa ofrenda escriben todas las cosas malas que hizo Israel, todas las abominaciones que hizo Israel, todos los pecados que hizo Israel. Y empieza a alabar a Israel. Y pasa a ser abogado defensor. En vez de fiscal acusador, pasa a ser abogado defensor. Ve a Kadosh Baruch Hu, Mahazir Akol Lerosh, Arre Sha'im Shel Amor. A Kadosh Baruch Hu empieza a retroceder todo, empieza a recapitular todo, empieza a rebobinar todo, regresa todo hasta el principio de todos los pecados de su pueblo. Porque está escrito y empieza a borrarlo uno por uno. Porque está escrito, Porque estos carbones ardientes, este fuego ardiente que está, tú lo vas a poner sobre tu cabeza y vas a perdonar el pueblo. Y esa es, siempre es entretener al Satán. Si entretienes al Satán, nunca lo vas a vencer. Ves que la táctica es entretenerlo. Satán te levantas en la mañana, mira, no vas a ir a la sinagoga, está lloviendo, está sabroso en tu cama, está bien, es el ejemplo clásico. Ajá, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, el Satán se queda quieto. Pronto te levantas, pum, rápido, sin pensar, te viste, está, 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 bendición en el camino. Para que no te quedes en tu casa pensando si te quedas, no te quedas. Me la jota en el camino, saliste. Te teñeron por allá, estás en la calle. ¿Entiendes? Y así. Me regreso, no me regreso, no me regreso, no me regreso, no me regreso. Esa es la alma para el Satán, decirle que sí y después escapar. Esa es la alma. Otro ejemplo, cuando quiere que uno haga una gran, uno dice, ok, pero hoy no, mañana. Claro. Y ahí uno va posponiendo día por día, mañana viene y ok, vamos a hacerlo, pero hoy no. Hoy no y lo hace hoy. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a terminar esto, esta es la idea general. ¿Cómo explica hoy el Azazel si no hay MetaMikdash en Jajon Kipur? ¿Qué quiere decir Azazel? ¿Cómo está la palabra Azazel para? Vamos a ver la palabra. Es un nombre compuesto de dos nombres. Correcto. Vamos mientras contar una Mahasé. En la época del Baal Shem Tov. Allaho Shalom se ajustó ya que en la ley de su mérito nos protege. Amén. Que es el fundador movimiento jasílico. En la época del Baal Shem Tov, en su sinagoga, había en su aldea donde vivía el Baal Shem Tov, había un señor que iba siempre al sinagoga. Pero tenía un hijo, y pobrecito, no era muy listo. No tuvo la oportunidad de estudiar. No sabía leer. El papá, como vio que no era un muchacho para estudiar, lo puso de pastor. Ya que leímos de pastor, se me ocurrió ese almacén. Puso de pastor. Lo puso de pastor, y el muchachito lo que tocaba era tocar el jalí, que es el jalí, la flauta. Le gustaba tocar la flauta. Y con la flauta él estaba, y las ovejas contentas con él. Y él llevaba todo. Era gente que le daban hasta los muchachitos. Tenía bar mitzvah. Iba a cumplir bar mitzvah. Pero todo lo de la gente de alrededor le daba su rebaño para que los cuidara, porque era ejemplar, como lo hacían. No maltrataba a ningún animal. Lo hacían con cariño. Una vez, lo que sabía era tocar, se ponía, como decía, a hablar con Hashem, en el campo, con su... Lo sabía. Llegó el día de Yom Kippur. El papá le dice, bueno, ya va a ser bar mitzvah, 12 años. Acompáñame a la sinagoga, vámonos. Siéntate al lado mío. Mira lo que la gente hace. Vamos a hacer, porque ahora tienes que aprender ya, porque tienes que hacer bar mitzvah, algo tienes que aprender. Ok, papá. Estoy contentísimo. Voy a la sinagoga con papá. Yom Kippur. Se sienta al lado el papá. Llegó el momento de musab. Ve. El niño le preguntó, papá, mira papá, traje las flautas. La puedo tocar. La sinagoga de Bajentó. El papá. Muxi. Tu gente, Muxi. ¿Cómo va a traer eso? No te ocurra sacar la flauta. Escóndela. No se te ocurra sacar esa flauta aquí. Muxi ese. El niño ahogado. No puedes rezar. No puedes rezar. No puedes. Está emocionado. No puedes rezar. Pasa, mija. El niño aguantando. Llegó Nehila. Abren, 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 miraron al coche. Está el Bajentó, va ahí, el Hassan, el Bajentó. Y viene el muchachito. Estaba aguantado. Estaba aguantado. Y no podía más. Y no se te ocurra, no. Mi papá me dijo que no se me ocurra. Te ocurra mi papá. Que no se me ocurra. No sé. Y viene que el Bajentó está rezando más rápido de lo normal. Terminó. Nehila terminó. Ibarbit, Mercata, Lebaná, etcétera. Fue a preguntarle al Bajentó, los Hassidín. Eso, Rabino. Usted hizo más rápido de lo normal. Usted se tarda, clavanó, cristal y eso. Eso no hizo falta. Dijo, no hizo falta. Los cielos estaban abiertos. Hay un niño aquí que no sabe leer ni escribir. Y ese abrió todos los cielos aquí de las ganas que tenía. El Bajentó sentió que estaba ese niño ahí. Y el niño no sabía cómo expresarse. Estaba reventándose por dentro cómo expresarse con Dios. El niño había dicho, dijo, yo no sé nada. Dios agarra todas las letras que están aquí en el sidú. Dios agarra todas las letras que están aquí en este libro. Lo que yo no la sé, el mazor del idioma tipo 1. Y hazla mejor lo que tú quieras. El mejor rezo que tú quieras. Porque no tengo mi flauta ahora. Los sonidos salgan ahí. Y eso fue lo que es. El Bajentó dijo, no hizo falta. Se abrieron los cielos completamente. Ese niño estudió. El Bajentó lo agarró. Estudió. Lo puso ahí. Fue uno de los grandes rabinos. El Bajentó. El Bajentó. Baruch Hashem. La Olam ha ven. Chatimah tuma. Gmar ha tibat tuma. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias.